30 años de la ley de conservación de suelos. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido, Daniel? Es una pregunta que me genera muchas dudas. Creo que en la primera etapa se avanzó mucho y hoy estamos totalmente estancados. Veo que otras provincias que allá por el 2006 y 2007 estaban sumamente atrasadas respecto a lo que nosotros estábamos haciendo en conservación de suelo como era Santa Fe y Córdoba hoy nos han superado ampliamente y están trabajando en serio no solo en la conservación de suelo sino en un esquema de agricultura sustentable en el tiempo. Y esto es lamentable porque teníamos la herramienta de la ley de suelo del 1.600.000 hectáreas cultivables que tiene la provincia hay con prácticas de conservación solamente 500.000 y quedan más de un millón de hectáreas que hoy están sufriendo un proceso de deterioro muy grave y que no hay ninguna medida de promoción por parte del gobierno provincial pero tampoco hay una demanda de las organizaciones gremiales de la producción yo he planteado en muchas reuniones con las organizaciones mismas la necesidad de que el gobierno de la provincia con las organizaciones de los productores vayan, armen un programa y tiene que ver incluso con lo de los agroquímicos esta pelea que se ha dado de una sociedad que ha interpretado que los agroquímicos se aplican mal que son tóxicos yo creo que bien aplicados son compatibles con la convivencia con el resto de la sociedad pero la inacción del gobierno provincial en los dos gobiernos de Urribarri y en la parte primera y en este gobierno que está trascendiendo que no se lo ha puesto sobre el tapete se ha peleado jurídicamente el tema de los amparos pero no se ha instrumentado yo no veo que nadie esté demandándole al gobierno provincial que arme un programa con una fuerte fiscalización de la provincia con una presencia de los inspectores con uso de tecnología con chipeando las máquinas yo por internet en una oficina puedo saber quién está fumigando quién no está fumigando en un ámbito con los municipios creo que si nosotros instrumentamos para la sociedad que cree que estamos destruyendo el ambiente y tenemos que respetar esa posición porque no hemos hecho nada para demostrarle lo contrario yo creo que parte es por la inacción de la acción del gobierno pero también cargo sobre las organizaciones gremiales que no le han exigido al gobierno que tengan cinco técnicos repartidos en camionetas en el territorio de la provincia recorriendo por todo lado con la presencia de la policía con la tecnología de identificar cada una de las máquinas que están pulverizando pero si a eso si a una fuerte acción de fiscalización le acompañamos con un programa de agricultura sustentable hoy se habla mucho de buenas prácticas agrícolas que es hacer conservación de suelo que es hacer rotación de cultivos que es combinar la agricultura con la ganadería lo que nosotros en el INTA llamamos en algún momento la chacra mixta si nosotros no nos comprometemos a un programa no digo de un día para otro porque esto no se hace de un día para otro pero en un término de 5 o 10 años demostrarle a la sociedad que estamos yendo por más que el problema de los agroquímicos es una parte pero no es por ahí la más importante en cuanto al deterioro ambiental que uno está produciendo en los suelos y que necesitamos hay un trabajo del INTA que es muy explicativo que es de la cuenca del arroyo la encenada todos los años cuando queremos exportar desde el puerto de diamantes tenemos que estar mandando una draga porque la desembocadura se produce un relleno y ¿saben qué es ese relleno? es la tierra que va desde Crespo de Ramírez de Villa Libertador que va y se deposita ahí está demostrado el 30% de la cuenca de la encenada está con prácticas de conservación de suelo si nosotros hiciéramos el 100% y esto está cuantificado por la experimental del INTA Paraná prácticamente no tendríamos que dragar todos los años el puerto de diamantes porque no habría habría mucho menos erosión y podríamos abaratar costos desde el mantenimiento del puerto y esto se puede hacer se puede hacer incluido la ley actual de conservación de suelo plantea en general las prácticas como como una cuestión voluntaria pero también se puede hay un capítulo que habla de trabajo de cuenca podemos hacerla obligatoria pero no obligatoria desde la policía sino desde un acuerdo gobierno de la provincia con los sectores productivos que nos permitan llegar en el término de 2 o 3 años la cuenca de la encenada esté 100% sistematizada y vamos a ver que los cultivos van a rendir más porque está demostrado que las prácticas de conservación retienen más el agua en el suelo una serie de ventajas y a su vez vamos a bajar costos en un puerto que es fundamental para sacar parte de nuestra producción Daniel no sé si coincidís conmigo para mí es fundamental o van de la mano la ley de conservación de suelos con una ley de arrendamiento sí probablemente es uno de los temas que incluido no lo tengo bien claro cómo tendríamos que modificar pero los arrendamientos indudablemente tienen que tener mucho más compromiso tanto por parte porque cuál es el problema el productor arriende y si al otro año se lo paso a otro y después se lo paso a otro no le doy si nosotros obligáramos a prácticas de conservación de suelo a rotación de cultivo estaríamos obligando a hacer contratos que le den estabilidad a quien la está aprovechando que sería el contratista y obligaría también y corresponsabilizaría por la conservación del suelo al propietario que es el que más hay que exigirle que no sólo que él la haga sino que le obligue al contratista que le haga rotación de cultivo y le haga terrazas para contener el sistema de la erosión creo que con la ley actual se podría hacer si las prácticas de conservación fueran obligatorias y la rotación de cultivo Uruguay la República Oriental del Uruguay hoy hace que ningún productor todos los productores agrícolas tienen que presentar todos los años un plan donde demuestren qué van a hacer en cada lote cómo van a rotar esos lotes hacen un balance de carbono para saber si lo están deteriorando o lo están mejorando y quien no lo hace porque te controlan por fotos aéreas por fotos satelitales te van controlando y si vos no lo haces en vez de tener beneficio positivo te multan y es obligatorio hoy ellos están haciendo una producción agrícola sustentable a partir de un sistema obligatorio no voluntario como ha sido hasta ahora en la provincia de Entre Ríos Daniel ¿por qué las terrazas se han dejado de construir en Entre Ríos? ¿han bajado su cantidad de producción a pesar de que de la duración que tienen en el tiempo y de que en su momento tenían beneficios económicos? Sí había ciertos beneficios impositivos en cuanto al impuesto inmobiliar yo tengo una duda si realmente hay que seguir por eso estoy hablando de que tiene que haber un acuerdo de un programa gobierno provincial sectores y sectores de la producción para hacer obligatoria la buena práctica agropecuaria un programa muy fuerte de fiscalización en el uso de los agroquímicos y la duda está si en Entre Ríos tenemos que seguir bonificando o tenemos que obligar y multar al que no lo hace es una duda pero una cosa que se tiene que dar en el ámbito de discusión o decir bueno los próximos 3-4 años seguimos dando los beneficios impositivos pero aquel que no lo hizo dentro de 4-5 años le cobró multa porque está deteriorando el suelo que si bien él es el dueño pero la tierra es propiedad de las generaciones futuras y el Estado tiene que velar para que esos suelos sigan siendo productivos a través de los años se volvió a caer el proyecto de ley de semillas a nivel nacional si bueno hay muchos intereses económicos en juego y es difícil por un lado se necesita porque quien hace mejoramiento tiene que tener un recupero pero también ha habido un abuso creo que hay que volver a juntarse las organizaciones tienen que entender que parte de ese uso se tiene que pagar pero tampoco podemos del Estado armarle negocio a los grandes semilleros creo que ahí está una discusión que viene de muchos años y que no es difícil resolver pero que si pone en riesgo el mejoramiento futuro nosotros tenemos muchas cosas que seguir mejorando en la calidad de los granos para que tengan más proteína para buscar resistencia a plagas para buscar resistencia a sequía y eso indudablemente quien investiga tiene un costo y eso hay que buscar la forma en que sea pagado pero en una cosa razonable y que se le permita y por ahí hacer un diferencial con determinados esquemas productivos más más chicos que no pueden pagar por ahí toda esa tecnología como el Estado ayuda a subvencionar esa parte y y y y y